Por otro lado, de este lado salió el sol, mi amor, porque Elizabeth Gutiérrez publicó un video en donde aparece muy feliz y contenta junto a su hijo y a William Levy, y por eso está teniendo un buen día. Oigan la jugada, señores. Elizabeth dice, después de publicar este video, le puso de caption, mi momento favorito con mis personas favoritas, pero nuevamente, como de costumbre, señores, llueven los comentarios negativos. La gente sigue opinando que al parecer William Levy no está tan enamorado de ella, porque la gente también está diciendo que él no publica nada de ella, que no le da el bombón que ella le da. Pero fíjense, cuando yo vi estos videos, yo dije, sabrá Dios, ellos están súper bien y nosotros aquí no lo sabemos. No, y probablemente no le gusta tampoco postear votos de familia. O sea, no sé, se ven bien unidos. Gracias por ver el video.